Azúcar Vámonos pa'l monte, al monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, al monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Oye, una latina aquí, una latina, una latina, una latina ¡A bailar! Vámonos pa'l monte, al monte pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, al monte pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más En el monte yo nací, y pa'l monte yo me voy Por eso te digo a mí, que del monte yo sí soy Vámonos pa'l monte, al monte pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Oye, aquí en la gran ciudad, se halla mucha depresión Póngase a gozar, mi amigo, que no chumba el vacilón Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Es que el monte a mí me encanta Y la gente allí lo baila La rica, la rica salsa Que te contiene, baila y mueve de mulata Vámonos pa'l monte, que rico Vámonos pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Como aquí yo me voy a quedar Oye, yo me lo voy a gozar Póngase a gozar la muchacha O si no la van a tumbar Vámonos pa'l monte, al monte pa' barachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Sí! ¡Sí! Oye, sí. 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 Oye, sí.